Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo. No sé literalmente cómo empezar los vídeos, en plan, es que me siento ridícula diciendo esas cosas, pero bueno. Os voy a explicar un poco las diferencias entre mi instituto de España y de Francia. Primero quiero hacer una aclaración, ¿vale? Para que luego la gente no me venga diciendo dónde iría. Yo estaba en mi instituto de Sevilla antes, voy a decir la banca. El francés de verdad me hace mucho daño. Bueno, en el instituto de Sevilla antes y ahora he sido en el instituto de Francia, del sur, de un pueblo que se llama Bagnères de Bicor. No sé si en donde tú vivas o en el pueblo de tu tía será diferente. Yo de eso no me hago claro, yo digo de lo que viví, yo no he estado en todos los institutos franceses ni en todos los institutos españoles. Entonces primero voy a hablar eso, de las asignaturas, luego de los horarios y de las vacaciones. Luego voy a hablar un poco en plan de diferencias random, en plan que he visto yo, de exámenes y diversos, de notas, eso. Y luego había pensado, que no sé si lo haré al final, no sé si voy a poder, pero hacer un tour por el instituto. En plan enseñar cómo es el instituto, un poquito y esas cosas. Y el comedor, el gimnasio y lo que sea. Vale, pues vamos a empezar con la asignatura. Yo de asignatura he tenido que elegir primero dos idiomas. Te dan de opciones alemán, inglés y español. Elige dos, obviamente yo he elegido inglés y español. Bueno, yo estoy en premier, no sé si lo he dicho, en primer bachillerato. Luego tienes algunas objetivas que son latín y audiovisual y occitan, que es la lengua de la región. Que no es que tengas que elegir o latín o audiovisual. Es como extra, ¿sabes? Como que tienes, por ejemplo, lo tienes por la tarde. Que la gente no tiene clase, menos los que eligen esa objetiva. Entonces yo no he cogido nada de eso. Lo que sí he cogido son unas clases en inglés. Que es una hora de biología a la semana y una hora de inglés normal. Claro, una hora de biología en inglés o historia en inglés. Yo he elegido biología. Y una hora de clase de inglés normal. Que son como obstativas también. Yo las elegí porque mis amigos me dejaron. No debería haberlo hecho. Pero bueno, un poco tarde. Y luego tienes que elegir tres especialidades. Bueno, especialidades. Dicen aquí, entonces, bueno. Tres adoptativas en rey. Hay millones de estas. Mates. Literatura inglesa. Literatura española. Biología. Física y química. Geografía y historias geopolíticas. Económicas. No sé, hay muchísimas. Y no es como en España que tienen que coger en plan. Física, química y biología. No, es que no. Pueden mezclar. O sea, yo conozco a gente que tiene. Historia geopolítica. Literatura inglesa y matemática. Por ejemplo. Yo también he hecho eso. O sea, yo cogí literatura inglesa. Mates y biología. Porque básicamente eran las que me va a resultar más fácil. Entonces, tienes que coger tres de esas. Y luego cuando pasas un bachillerato. Dejas una y solo tienes dos. Luego, los horarios. Os voy a dejar por aquí una foto de mi horario. Te voy a poner aquí para que lo veáis al mismo tiempo. Sí. Eso. Yo empiezo todos los días a las ocho. Pero conozco a gente que algunos días empieza a las nueve, por ejemplo. Luego, los lunes acabo a las seis o a las cinco. Cuando el cuadrito está a la mitad significa que la primera semana acaba a las cinco y la segunda a las seis. ¿Sabes? Que en plan, que una semana tienes clase y la siguiente no. Así. Los martes a las cuatro. Los miércoles a las doce. Los vuelves a las seis. Y los viernes a las doce. Si no me estoy equivocando. Por ahí los viernes, entre las once y las diez, tengo una hora libre. Que pone acompañamiento personal. Yo qué sé lo que pone. Acompañamiento personal. Que es como refuerzo. Y lo tienes como a veces. A veces no lo teníamos. Al final del año lo vamos a empezar a tener. Bueno. Va como una vez cada tres semanas un poco raro, ¿no? Y luego para comer siempre tienes pues una o dos horas. Depende. Yo tengo puesto en sección de ojo. Que es la actividad de inglés. Esta optativa que me he metido por la cara. Entonces muchas veces empiezo a la una. Cuando podría empezar a la dos. Pero como me he metido esa mierda. Pues ya está. Luego las vacaciones. Vacaciones tienen todo el tiempo. Os voy a dejar por aquí también un cuadrito de las vacaciones. Porque dependiendo de la zona de Francia en la que viva. Tienes vacaciones unos días u otras. Es decir. Creo que por ejemplo navidad. Pues lo tienen todos los mismos días. Pero las vacaciones de febrero a lo mejor cambian. Entonces eso. Tienen vacaciones en octubre. En febrero. No sé. En paz. Cuadrón. Tienen dos semanas de vacaciones. Cada dos por tres. Pero en verano. Suelen acabar más o menos a principios de julio. Y empiezan el lunes del 3 de septiembre. O sea que en verano tienen menos. Vale. Luego voy hablando un poquito de diferencias ramos. Que yo veo. Vale. Lo primero. Van al comedor. Porque como comen mucho antes. Pues eso. Todo el mundo va al comedor. A no ser que vivas cerca de casa y te vayas a tu casa. Pero casi todo el mundo comen el comedor. Luego. Hay una cosa que se llama los surveillants. En plan los vigiladores. Y la traducción en español creo. Que es como chavalitos y chavalitas. En plan de 20 y pico años. Suelen ser. Que trabajan en el instituto. Y en. Por ejemplo. En secretaría. Trabajan. Están por secretaría. En el comedor. Vigilan. Que para mí no hacen una mierda. Pero bueno. Ahí están. En España. No lo tenemos. En España. Tendrás. En mi instituto. Hay como dos señoras de secretaría. Y ya está. Pero aquí hay un montón de surveillants. Que por lo que se dedican. En el recreo a mirar. En plan. A vigilar. Y esas cosas. No sé. Yo veo un poquito de tontería. Pero hay 500. Luego. En clase. Yo en España. En plan. Nos estábamos de uno en uno. Bueno. Eso era por el COVID. Eso era por el COVID. Pero normal. Estamos de dos en dos. Pero. Tú normalmente. Te quedas todo el tiempo. En la misma clase. En Francia. Te cambias de clase tú. Todo el tiempo. Y los profesores también. Y en España. Pues te quedan las cinco horas. En la misma clase. Y tú no eliges tus sitios. Normalmente. O sea. No sé que tu profesor sea súper majo. Yo creo que no los he elegido en mi vida. Vamos. Los he elegido el primer día. Te quedas dos semanas. Y te cambian algo. De hecho. Nosotros siempre lo elegimos. Como queramos. Y nos podemos cambiar. Creo que alguna vez. Alguna profesora se ha cabreado. Y nos ha cambiado. Pero vamos. Casi nunca. Y utilizan súper poco los libros. O sea. No sé. En plan. Me parece súper raro. Pero yo casi nunca llevo libros. O sea. El instituto es muchísimo más fácil aquí. Yo aquí hago un cuarto. Lo que hace en España. O sea. También os digo que en España se ha caído buenas notas. Sabes que no es que. También aquí sean tontos. Pero hombre. Trabajan mucho menos. O sea. Es que en España nos matan a deberes. A examen. O sea. Es que aquí los examenes están tirados. La mayoría. Luego los comentarios de texto que lo que hacen francés. Nos vamos a hablar. Que eso es otra. Ellos. En francés. El examen de selectividad francés. Los hacen en primer archirato. Y no en segundo. Y luego en segundo hacen todos los demás. Y encima. Es un examen escrito y un oral. O sea. La selectividad. Depende de la materia. Y eso no estoy muy bien formada. Pero algunos son escritos y otros orales. Nosotros en España. Todos. Son. Son escritos. Y decir orales. Gracias a Dios. En verdad. Luego. Cuando te dan las notas. Nosotros en España. Pues tienen las notas de los exámenes. Y luego los profesores. Con la actitud. Los deberes. Y toda la mierda. Y los trabajos. Y eso. Como te hacen una media. Y te dan. Pues. En las evaluaciones. Pues se ponen una nota. Aquí no. Aquí. Primera cosa. Se evalúa sobre 20. En vez de sobre 10. Segunda cosa. La nota de la evaluación. Es 100% de los exámenes. O sea. Nosotros tenemos una aplicación en el móvil. Donde los profesores ponen todas las notas. Y tú. Por ejemplo. En matemáticas. Lo único que vas a ver son notas de exámenes. O sea. La actitud y eso. Se la pela. Entonces la media. Al ser solo exámenes. Y llega a la vez. En plan. Exacto. Mi media puede ser de 17,98. Las dos son. Pueden ser muy raras. No tienes. Notas de 8, 9. No. Son. Así. Así. Y cada trimestre. Te dan. En plan. Te dan las notas. Que en verdad las notas ya te las sabes. Porque las tienes en la aplicación. Pero bueno. Te dan también. Las apreciaciones de cada profesor. O sea. Cada profesor escribe una cosa del alumno. De todos los profesores de cada materia. Entonces tienes. Pues la nota. Y como el profesor que te dice. Felicitaciones. O tienes que trabajar más. O atiendo en clase. O no sé qué. Una charlada. La verdad. Y. Otra diferencia. Es que aquí. Como que. El instituto es diferente. ¿Por qué? Porque. Ellos. El colegio. Como que lo terminan. Un año antes. Se van al college. ¿Vale? Que es. Otra cosa. Y se quedan ahí. Hasta tercero de la ESO. Es como. De sexto de primaria. De sexto de la ESO. Y luego. Cuarto. Primero y segundo de bachillerato. Es otra cosa que se llama licee. Entonces. Nosotros. Tenemos. El colegio. Y el instituto. Y ellos tienen. Ecole. Collège. Y licee. Como que el instituto. Están divididos en dos. ¿Qué pasa? Que esto está muy bien. ¿Por qué? Porque. En el instituto. Al ser solo cuarto de la ESO. Primero de bachillerato. Y segundo de bachillerato. Tienen muchísima libertad. Pueden llevarse el móvil. En plan. Pueden estar en el recuerdo con el móvil. En la clase. Si tienes el móvil. Te dicen que lo guardes y ya está. Pero en España. En mi instituto. Te quedas. Vamos. Te quedas sin móvil. No sé cuánto tiempo es. Pero unas semanas. O menos. O te expulsan. No tengo ni idea. Te puedes ir cuando quieras del instituto. Entrar y salir cuando quieras. Plan. Si tienes una hora de guardia. Te puedes ir a tu casa. Eso me parece genial. O sea. No te tienes que quedar en clase. Con un profesor de otra materia. Sin que estás de puto nada. Plan. No. Te puedes ir. O lo que sea. Comprarte un bocata. La tienda de al lado. En plan. No sé. Es como. Eres mucho más libre. Puedes hacer lo que quieras. Así que eso. Esas han sido todas las diferencias que he encontrado. Si estáis en el instituto de Francia y España. Pues puede decirme lo que preferís. Yo. No sé qué prefiero. Yo creo que un poco España. Pero es porque a lo mejor estoy más habituada. Porque. En España. Los horarios me gustan más. La verdad es que todos los días. De 8 a 3. Me parece mucho mejor. Y lo malo es que tenéis que estudiar mucho más. En mi opinión. Y trabajar mucho más. Y eso que yo soy española. Que para mí debería ser más difícil. Pero bueno. Eso. Que os dejo ahora con un tour así del instituto. Bueno este es mi instituto. Llega hasta ahí. Y bueno. Creo que detrás hay como las especies y tal. O sea. Ahí vemos las montañas. Me parece súper bonito. Vale. Este es el patio. El más grande. Tienes. Hay. Cuatro edificios. En nuestro instituto. Y eso se llama A. Sí. Y el A tiene. Tres pisos. Tres pisos. Así que es. Este edificio. Venga. Vamos. Allí hay baños del tío. Este es el baño de las tías. Que hay tres de pañales y pejos. Pero te deforma la cara. Es súper raro. Ah no. Este no te deforma todo. Aquí subimos. Y aquí tuvimos. No dejamos las mochilas. Es súper raro. En plan. O sea. Hay un sitio para dejar las mochilas. Y este es el patio pequeño. Pero. No es el más pequeñito. No es el más pequeño. Bueno. Sí. Y aquí tenemos la vida. Dos salas de estudio. Bueno. Nosotros discos. No tenemos. Es como secretaría. Pero. Aquí me parece. Tenemos aquí una sala de estudio. Aquí si venimos cuando no hay clase. No sé si van a pensar que estoy grabando. Ah no hay nadie. No hay nadie. Bueno. Este es el tercer mini patio. Pero. Yo creo que aquí no vienen. Y su puta madre. Hay banquitos por todos lados. Arbelitos. Primer piso. Primer piso. Estamos en los pasillos. No sé. Vamos a subir el segundo. Porque es un poco empanada. Bueno. Yo soy los pasillos. Que no hay mucho que enseñar tampoco. Y este es el primer piso. Creo que no vamos a subir el segundo. Y tenemos clase aquí. ¿No hay nadie aquí tampoco? No. Vamos a enseñar una clase. Una clase. Una clase. Ah bueno. Hay gente en el patio. Voy a enseñarte mi preferida. Es muy pequeñita. ¿Tu clase preferida por qué? Porque al hacemos el Occitán. Y el año pasado. Toda la clase estaba abierta. Y cuando no había gente con mi amigo. Entramos. Entramos a la puerta. Y hay una cosa que puedes tirar. Para que la gente... Ah uy. Para que no te vea. Y te metieras aquí. Sí. Y era increíble. Mira. Como somos unas tías súper guays. Y somos VIPs. Muy chulas. Tenemos la llave de la censura. No, ahora es porque no tienen muleta. Pero... Pues todo he terminado. No sé. Al final no me voy a poner VIPs. Pero hay una parte un poquito ilegal del instituto. En la que hemos entrado. Pero no voy a subir a YouTube. ¿Por qué? No. No. No sé tanto los archivos del instituto. Pero... Bueno. No lo voy a subir a YouTube. Porque quién sabe si eso lo puede llegar al instituto. Por algún gilipollas. Por favor. ¿No? Y... Le llevaron a la cárcel. A la cárcel. Porque mira. Si ahora lo estamos haciendo rápido. Pero los franceses no se enteran. Pero si pongo fotitos y vídeos. No sé yo. Es que al menos uno están todos los archivos del instituto. Bueno, no importa. Una cosa. Que esperemos que les haya gustado el vídeo. Que estoy aquí con la mejor del mundo. Que hay dicho lo que hablo en español. Mi amiga. Y pues nada. Es que es un instituto muy bonito. Mucho más bonito que el de ese día. Eso. Seguro. Seguro. Tú no has visto mierda el instituto. Así que eso. También está en el gimnasio. Y el comedor. Pero eso está en mis vídeos. Te he dicho. Está en mis vídeos. Te he dicho. No vamos a ir a estar en el gimnasio del comedor. Porque qué coñazo. Y pues nada. Un besito a todos. Espero que os haya gustado el vídeo. Tchau. Tchau.